La Hora de los Desconocidos La Hora de los Desconocidos La Hora de los Desconocidos Bueno, primero de todo, hicimos una gran documentación de que repasó tanto una película de computales sobre el proyecto de los seres de 1972 hasta la final de la Sombra de la Guerra Mundial. Y bueno, hemos tenido la oportunidad en televisión, además desde hace años que ahora lo están repitiendo, lo que inventa el apocalipsis, que te cuentan muy bien cómo se dieron las causas para que esta locura de movimiento llegara a ser apoyada por muchos alemanes. Y bueno, yo he intentado dentro de no prejuzgar a mi personaje e intentar pensar cómo él pensó. Él llegó a Alemania en un momento donde su gente estaba pasando hambre, dificultades, el tratado de Versalles, la crisis del carbón, entonces de pronto se sintió esa ola de patriotismo y claro, que esa hambre te dan un trozo de pan y dice viva quien sea. No cuestiono los fines de nuestra acción, no es necesario, se ve que son justos, porque son indispensables. Y luego también, cuento un poco con el miedo, hasta que punto el miedo, o si no eres por lo que estás ahí, te conviene empezar un poco con esta teoría, porque pensar de otra manera el destino. Incluso, saludar a un vecino, que voy a ser personas queridas de toda la vida, puede ser peligroso, que te digan todo eso luego a que descubrieron. O sea, algo que era el miedo, que los sabían manejar muy bien. Tan imprudente esta cría, parece ser que se desefrestó, diciéndoles con orgullo que sí, que era judía. Algunos espectadores se lanzaron a acudirme. Corrí entre bastidores. Muchos de los compañeros, de los actores, me ayudaron a escapar de esa abria humana. Una familia herida me escondió durante varios días en un soldado. Hací caminar y hacer todo lo que pude. Y salir luego a su lado, con la esperanza de llegar caminando hasta Viena. Hay muchas moralejas que están llenas de historia, ¿no? Y hoy en día lo hemos hecho, quizá, para contar a la gente que ha cuidado con las crisis y todo eso está muy mal. No estamos tan mal como el mané. Hay tres que le votaron por primera vez a Hitler y que no nos cuenten historia. Lo más importante es decir, bueno, podemos estar peor. No nos hablen ahora que somos España y que hay que ir a matar a los judíos o a los de otro equipo o a los de otras razas o a los jugadores o a los militares. Creo que lo que sucedió fue la economía de los judíos que tenían un 4 o 6 por ciento. Además, lo que hubieran querido más, tampoco lo han consultado, pero es que era mentira. Lo estaban robando ni el mal de Alemania en esa época. Era la injusticia del tratado de Versalles y tanto político como había en esa época. Y en esta y en todas, aquí en el vio. Telegrama fechado a 2 de enero de 1934. Para Ger Martin Schulz. Aceptados tus términos. Auditoría 12 de noviembre. Indica 13 por ciento incremento. Asegurada exposición 2 febrero. Para primero mayo, preparada salida para Moscú. Si mercado abre inesperadamente. Instrucciones financieras enviadas nueva dirección. Einstein. Bien, porque lo único que han sido quizás comenzar procesiones 6 a la vez. A la vez, a la vez, a la vez. Pero una se estrenó en noviembre y la otra se estrenó en marzo. Con lo cual, cada una tuvo su tiempo para la preparación. Y nada. Uno se merece. Los personajes, todos los anarquistas libertarios y alcohólicos. Y el otro es demócrata que acaba siendo nazi. Y nunca se me va alcohólicos en la cine. Ni en la cine. Al otro lado. No, no podría decirte nunca, porque cada trabajo ha sido una experiencia y cada uno me tiene muchos. Es que es que de verdad que no puedo. Desde el principio, el programa Azul, incluso antes de hacer su pista o siempre estar en el colegio o hacer otras obras de teatro en el colegio, en el colegio tan importantes y innecesarios, como pudo ser hacer con el narro, la discreta la morada, que es lo que también hay. Ya me incluí desde el teatro y luego montar mi cómicón, que es lo que no hay nadie por la directora de esta obra de gastadoras. Claro, cualquier cosa. Cualquier cosa no. Muchísimas cosas, cada personaje, cada director, todo me ha ido enseñando. En el comisario yo aprendí mucho por los diez años viéndote todos los días. Conociendo al personaje, hay muchísima posibilidad que hay que hacerlo. Si yo no hubiera estado diciendo que desde la cámara del comisario no podría patinar como patina ahora delante de las cámaras o tantas otras cosas. No habrá paz para los malvados. Esta obra, la otra, la que me dice todo. La obra con la carrera, en seis horas de varias semanas, también es interesante. O que la gente fuera, en fin, pues, me quedo con todo. No, no, no. No me he vuelto a hacer ninguna película de trabajo para los malvados. No me tienes que estar en mi madre y, bueno, no paro de hacer teatro y televisión. Estaba en mi barco. Pero, ¿cine? No. No he hecho cine. No he hecho cine, entonces. Paradero. Desconectivo. No, vale, sé. Pues, hombre, yo creo que es una obra que es muy bonita de ver, ¿no? Porque, normalmente, hoy en día, el que está más levantas de casa, de la decisión de casa, de ir a ver teatro, todos te gustan las cosas. Para ver una obra que es una golea. Pero es una obra muy bonita. Y, a veces, para que te pongas una historia muy bonita, ¿sabes? Y, a veces, de teatro, con la sensación de la vida, es un cabaret. Porque la idea, que nos habló un poco de la idea, que, por primera vez, incorpora al personaje de la semana, en las cartas, no está, pero es un cabaret. Y, a por tantos, también, está maravillosa, nos hablando. Y, a veces, es un cabaret. Y, a veces,05, os salieron. Y, a veces, este director, este director de la semana para que es un candidato. Si Poweradeiro. Y, a veces, es un candidato, que mary, es un candidato. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina